En la autopsia practicada al cuerpo del pequeño Elías, de dos años, fallecido en el mes de mayo en el IPS, durante una sesión de quimioterapia, se halló un fármaco que no debió haber sido utilizado. A partir de ello se sospecha de una negligencia en la administración de las drogas, según el médico forense Pablo Lemir. En la autopsia se determinó que uno de los medicamentos administrados a Elías contenía el elemento polietilenglicol. El médico forense sostiene que se trata de un fármaco bastante tolerable, pero que en los casos de niños y ancianos, y más aún con enfermedades de base, generan reacciones cardíacas adversas, lo que al final resultó fatal para el pequeño. Ahora resta determinar cómo fue a parar a su organismo. El problema es que este medicamento, este producto químico, no debería estar presente en el cuerpo de él. ¿Y por qué decimos no debería estar presente? Porque ninguno de los productos médicos que fueron aplicados a Elías consta en su composición química el polietilenglicol. El polietilenglicol es un excipiente, es decir, es un diluyente que ya viene con algunos fármacos preparados de fábrica. O sea, no es que se prepara ahí en el momento de hacer la aplicación del medicamento. ¿Cómo llegó este producto químico al cuerpecito de Elías? Eso todavía no tenemos cerrado el caso. No sabemos cómo llegó y es lo que queda como tarea pendiente, digamos, de investigación. El caso está en manos de la fiscala María Teresa Ruiz Díaz, quien deberá determinar la responsabilidad de los profesionales que trataron a Elías. Elías de la fiscala María Teresa Ruiz Díaz